La abuela está un poquito retrasada, pero la abuela no anda muy bien de salud, mis ángeles. Tengo un problema en una mano que no me permite escribir, mis ángeles, y no saben lo doloroso que es. De hecho, esta semana no iba a ver horóscopo, pero recapitule. Además, a ustedes creo que por ahí les puse el horóscopo hasta el XIX decimal. No me acuerdo hasta el miércoles, así que con ustedes estoy en tiempo. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir esta semana, mis ángeles. Bueno, déjenme decirles que esta semana van a andar un poquito volubles, mis ángeles. De repente les va a caer muy bien a alguien y de repente simplemente pues no, ya no. ¿Por qué? Pues porque no ya lo pensaron mejor y se dieron cuenta que esa persona no es lo que ustedes querían ser. Y esto puede ser con amigos, con familiares en el trabajo. Hay que tener cuidado con esto, mis ángeles, porque podrían alejar de ustedes personas bastante agradables o personas que realmente me los estiman. Y más porque ustedes no tienen acostumbradas a las personas a eso. Sagitario casi siempre es muy dulce. Digo casi siempre por el asunto de que tienen ascendentes, que no todos son iguales. Pero en su mayoría son muy dulces, son muy suaves en el trato a los demás, son personas generosas, son amables. Entonces, lógicamente, cuando hay variaciones en el trato hacia los demás, pues la gente por supuesto que se da cuenta. No me creen, miren, muy sencillo. Quiten un florero o un cuadro o algo que tengan ustedes en casa al entrar. Y van a ver como toda la gente que entre a su casa les va a preguntar por el florero o por el cuadro. ¿Por qué? Porque siempre está ahí. Y ustedes, mis ángeles, si todo el tiempo son amables, el día que no lo son, aunque sea un poquito, la gente lo nota. ¿Por qué? Porque no tienen acostumbradas a las personas a los cambios de humor. Entonces, bien atentos con eso esta semana. Pero bueno, en el amor para los casados. Pues aquí sí, mis ángeles, cuidado, porque esta semana la pareja me les va a sacar todos los trapitos al sol. Y los defectos, por más mínimos que sean, se los van a sacar también. Y es que tú me has hecho, me has dicho. ¿Qué les aconseja la abuela? Control, mis angelitos. Por ahí está la luna, que es la que se va a encargar de hacer que la pareja se ponga a sacarnos los trapitos al sol. Pero nosotros vamos a ser súper inteligentes y no le vamos a dar ocasión. Si nosotros vemos que está de malas la pareja, mis ángeles, nos salimos. Ya cuando vemos que está calmada, nos sentamos y dialogamos. A ver, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hice? ¿Qué te dije? El diálogo, mis ángeles, es la mejor medicina para cuando un matrimonio tiene problemas. Que tu pareja se pone a gritar, ya se sabe la fórmula mágica. Si uno grita, el otro va bajando la voz cada vez más, cada vez más, hasta que obligamos a la otra persona a bajar también la voz. Y entonces sí, ya le debimos saber, no te enojes. ¿Qué puedo hacer para que estés de buenas? Mejor dime qué necesito hacer para evitar este problema. Y van a ver cómo hablando se entiende la gente. Lo peor que pueden hacer es darse la media vuelta y decir, ¡Ay, siempre estás discutiendo con lo mismo! ¡Ay, no, yo no quiero discutir! Etcétera, etcétera. Porque esto lo único que hace, mis ángeles, es hacer más grandes los problemas. Vamos a enfrentar cualquier problema que tengamos dentro de nuestra pareja en el momento sin dejarlo crecer. Vamos a demostrarle interés a nuestra pareja en los problemas de la casa y los problemas que pueda traer nuestra pareja. Y van a ver cómo cambian las cosas para bien. Verán cómo, si logran encontrar las soluciones, la semana se les va a ir rapidito y sobre todo su pareja se va a sentir comprendida, se va a sentir amada y sobre todo valorada. Y bueno, en el amor para los solteros. Ustedes van a andar de a lo más enamorados y prometiendo cosas que tal vez no puedan cumplir. Causándole, por supuesto, algunas desilusiones a esas personas que enamoradas les ofrecen el corazón. Pero también ustedes, esta semana, si no se fijan muy bien en las personas con las que están saliendo, también se pueden llevar sus grandes desilusiones, ¿por qué? Por confiar más allá de lo que deben confiar. Acuérdense, mis ángeles, que a las parejas, ya lo dice el dicho, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y aquellas personas que realmente los amen o que realmente tengan un interés real en ustedes, no van a necesitar darles ni todo el amor, ni todo el dinero. En una palabra, mis ángelitos, que me los quieran por quienes son ustedes y no por lo que le puedan dar a la persona o por lo que tengan. Así que a fijarse muy bien a quién le andan dando su amor para que no me los desilusión. ¿Qué le sugiere la abuela? Más diversión con amistades, mis ángeles, y menos conflictos con amores esta semana. Y bueno, en cuestión de salud, mis ángelitos, vamos a cuidarnos de las caídas esta semana. A no ser que quieran que sus amiguitos y amiguitas me les sirvan un yeso. Ya saben, no hay que traer la cabecita llena de pájaros y hay que fijarnos muy bien en dónde pisamos. Y en cuanto al celular, hay que dejarlo un poquito, sobre todo si manejamos, mis ángeles, o si vamos caminando en la calle, no sé. Vamos a evitar los accidentes esta semana y vamos a poner los ojos en el camino. Por otro lado, el estrés nos puede llevar a sentirnos un poquito mal. Mis ángeles, no se automediquen. Si se sienten mal, hay que ir directamente al médico y muchas veces tienen soluciones muy rápidas. En cambio, cuando dejamos pasar las cosas, con que mañana voy pasado o mañana voy, ay no, es que ya me alivie, ya mejor no voy. Ahí males pequeños se nos hacen muy grandes. Así que por favor, esta semana, si te sientes mal de alguna manera, hay que ir a ver al médico. En el dinero es una buena semana. Mis ángeles se van a concretar algunos proyectos que ya tienen. Y lo más probable es que tengan ganancias seguras. Sin embargo, mis ángelitos, hay que tener mucho cuidado con no gastar todo el dinero. Hay que buscar la seguridad, mis ángeles. El saber que tenemos dinero en el banco da mucha tranquilidad. Así que por favor, no desfifarres el dinero que te caiga ni te lo gastes antes de que llegue a tus manos. En el trabajo, mis ángelitos, pues ya como que va siendo tiempo de que comiencen a recoger cosecha. Muchos de ustedes es probable que tengan ganancias económicas por bonos, etc. Otros de ustedes es muy probable que me los tengan en la mira para subirme los de puesto o para ofrecerles un trabajo mejor. Aquí, mis ángeles, hay que analizar todo lo que llegue, no importa lo bonito que se vea en temas relacionados con trabajo. Hay que revisar las cosas a conciencia para que no nos sorprendan. Por otro lado, no es necesario ser arrogantes, mis ángeles. Hay que permitir que las personas descubran esas cualidades que tenemos. Porque les cuento que la arrogancia, mis ángeles, esta semana me los van a castigar mucho. Así es que vamos a ser sencillitos como ustedes son generalmente. Y sobre todo, pacientes. Todas esas semillitas que han colocado en su trabajo van a florecer, mis ángeles, y me les van a dar fruto. Esta semana, por favor, no se me desesperen. Vamos a aprender a esperar. Porque créanme que sí va a haber recompensa. Simple y sencillamente no hay que olvidar que la paciencia es generalmente recompensada. Así que nada de que esto no me funcionó, lo dejo y me voy con lo que sigue. No, mis ángeles. Si algo ya les está funcionando, hay que ponerle la atención a eso que está funcionando. En cuanto a los cambios de trabajo, no es una semana muy conveniente, mis ángeles. Y de hecho, yo les sugiero que se mantengan donde están. No son buenos tiempos para andar brincando de un trabajo a otro. Sobre todo si no tenemos nada seguro todavía o no estamos totalmente convencidos de que el otro trabajo nos va a funcionar al 100. Acuérdense de lo que ya les he dicho en otras ocasiones. No tiramos el balde viejo hasta no comprobar que el nuevo no tiene ninguna gotera, ningún agujero, mis ángelitos. Para los acuares que están en búsqueda de trabajo, pues esta semana para ustedes sí podría ser buena. Así que repartir solicitudes que lo más seguro es que esta semana me la terminen con trabajo, mis ángeles. Y bueno, mis ángeles, ya por último en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos. Bueno, mis ángelitos, pues en la vida familiar sí van a tener por ahí algunos insabores. Es muy probable que se toquen algunos temas que no me los hagan muy felices a ustedes. Aquí el consejo de la abuela es hay que mantener el control. No todo funciona como nosotros quisiéramos siempre y con la familia, mis ángeles, pues es el precio que hay que pagar. Que en ocasiones se tocan temas espinosos que no siempre nos agradan, pero que sin embargo tenemos que aprender a ser tolerantes. Además de que a ti tu encanto que tienes te va a ayudar bastante en casa, incluso con la pareja. Pero sí, mis ángelitos, va a ser muy importante el hablar. El diálogo va a ser súper importante esta semana, no solamente con la pareja. También con la familia, de que en caso de que algo no nos agrade o que algo nos esté molestando, siéntanse con la libertad de platicarlo, mis ángeles, de hablarlo, para que deje de suceder. Y si no deja de suceder, pues al menos ya dijeron ustedes que no están de acuerdo con algo. Y esto también es importante porque ya queda el precedente que no están de acuerdo con todo lo que sucede. Esto por aquello de lo que siempre les digo también, mis ángeles, de que el que calla otorga. Cuando nosotros nos quedamos calladitos, pues acuérdense que nosotros estamos mandando un mensaje de no te preocupes, no me molesta lo que estás haciendo, por eso no te digo nada. Cuando nosotros ya decimos, oye, esto no me gustó, pues muchas veces las cosas sí que cambian. Así que mis ángelitos, por favor, el diálogo esta semana con la familia va a ser muy importante. En cuanto a los amigos, con los amigos es muy probable que también por ahí caiga alguna máscara de alguno que se decía muy amigo y no lo era. Ni se me pongan tristes, ni mucho menos. Cada que caiga una máscara es más bien para que lo festejemos. Porque eso de tener enemigos ocultos no está nada bueno, mis ángeles. Y cuando caen las máscaras, de alguna manera nosotros decimos, bueno, de fulano de tal me tengo que cuidar. Y eso nos ayuda a alejarnos de personas que son negativas para nosotros. Así que la caída de máscaras, pues tómatela con mucha filosofía y agradecela. Y fuera de esto, mis ángeles, pues la semana les pinta bastante bien con la familia. Ahora sí que va a depender de ustedes si tienen una mala o una buena semana con la familia. A controlarse, a ser tolerantes, a ser pacientes. Y verán como la semana se les va rapidísimo. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo una fantástica semana. Y bueno, ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Aquí les regalo gratis jalones de orejas. Y bueno, mis ángeles, si quieren ayudar a la abuela para que esté más tiempo con ustedes, pues ya saben, recomienden el canal a sus amiguitos y a sus amiguitas compartiéndolo para que crezcamos más rápido. Y más rápido la abuela puede estar mucho más tiempo con ustedes. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.